Mi nombre es Bianay Calva Rodríguez. Nuestro México del futuro es, pues, que haya más seguridad, que la sociedad, no tanto que, bueno, que prevalezcan los valores para que, pues, nuestro mundo cambie. Y también me gustaría que se volteara a ver más a lo que son la seguridad de nuestro país y, bueno, en el mundo en general, que se le dé más, pues, preparación a los jóvenes, que en un futuro se puedan desarrollar en muchos aspectos de nuestra vida. Y, pues, en la ecología también me gustaría que se le diera más, pues, importancia a lo que son todos los animales, a la vida silvestre y que, pues, fuéramos mejores en un futuro.